En marzo del 2022, el Congreso Salvadoreño decretó, a petición de Nayib Bukele, un régimen de sección. Esa fue la salida que encontró el presidente al descenso que hacía el país a los infiernos de la criminalidad. Escenificada en las calles donde perdieron la vida a 87 personas en apenas tres días. El centro de confinamiento del terrorismo está ubicado en el pequeño municipio de Tecoluca, El Salvador, con capacidad para 40,000 presos. Debajo de las celdas de 100 metros cuadrados, dentro de 60 a 75 reclusos. Hola, bienvenido a nuestro canal de YouTube. Vamos a reaccionar brevemente a una de las cárceles más grandes de todo el mundo. La cárcel más grande de América y está ubicada en El Salvador. Sí, en ese país donde Nayib Bukele ha tratado de controlar en su totalidad la delincuencia. Y uno de los youtubers más famosos de toda la historia, Luisito Comunica, estuvo por allá. Y nosotros queremos reaccionar a esas imágenes que estamos viendo ahí, que está ahí, para poder nosotros opinar sobre esta mega cárcel que alberga al menos 40,000 personas. Entre ellas, más de 10,000 pertenecen a la famosa banda supuesta delincuencia, La Mara Salvatrucha. Pero, ¿qué tiene de interesante esta cárcel? Número uno, es una de las más grandes del mundo, la más grande de América. Número dos, alberga muchos privados de libertad. Número tres, la restricción para poder entrar a esta cárcel es extremadamente segura. Primero, para poder llegar allí, tiene que recorrer algunos, varios kilómetros lejos de la civilización. Luego, entonces, pasa por varios retenes donde te revisan todo, absolutamente todo. Allí, en esos retenes, luego llega a la cárcel. Y en la cárcel, para poder pasar hacia incluso la recepción, te revisan todo. Cuando llega allí, también tiene que quitarte toda la ropa, te revisa una persona. Además de eso, pasa por un proceso, una máquina biométrica, donde revisan si tienes algo escondido en el cuerpo. Donde revisan si realmente lleva algo contigo. No importa la persona que vaya a visitar este lugar. Como por ejemplo, Luisito comunica que estuvo por allá, tuvo que ser revisado en varias ocasiones, aún siendo invitado por el gobierno salvadoreño y por el presidente de la cárcel, tuvo que ser requisado en varias ocasiones. Y le quitaron hasta los zapatos y las medias para poder ver qué tenía en ella. Obviamente, para mostrar al mundo cuál es el proceso. Porque, por lógica, Luisito no iba a llevar consigo nada, porque quizás no conoce a personas que están allí. Sino para hacer un excelente video que ha recorrido el mundo entero. Pero, ¿qué tiene esta cárcel antes de continuar con el proceso de seguridad? El centro de confinamiento del terrorismo está ubicado en el pequeño municipio de Tecoluca, El Salvador, con capacidad para 40,000 presos. Esta cárcel se encuentra a 74 kilómetros al suroeste del San Salvador. Dentro de los pabellones, tienen un techo curvo, forma que permite una ventilación natural para los presos. Debajo de las celdas, de 100 metros cuadrados, dentro de 60 a 75 reclusos. En la celda, todos comparten dos inodoros y dos piletas con agua corriente para el aseo. Además, también hay dos recipientes con agua para beber. Como estamos viendo en el video, para aquellos poder salir e incluso dentro de la celda, tienen que ser extremadamente esposados con una cadena bastante larga. Es lo que presentan a la prensa, claro que sí, y a los medios que asisten allí, como en el caso de este famoso YouTuber. Pero, continuando con el nivel de seguridad, cuando llega a recepción, tiene un estricto recibimiento. Una seguridad extremadamente fuerte, donde prácticamente te desnudan, tú siendo un visitante, y allí te revisan todo, hasta una máquina biométrica. Luego que te revisen todos ahí, vuelven a revisarte de nuevo. Y es donde tú logras ver las cárceles, donde logra ver las celdas, perdón, donde están ubicados cada uno de esos internos, o más bien privados de libertad, así como lo dicen. Donde obtienen de dos a tres comidas al día. Y aquello que quizás se porten un poquito bien, tienen la posibilidad de poder realizar trabajos sociales dentro de esta cárcel. Pero la gran mayoría no pueden, ni siquiera de cuándo en veces, ver la luz. Porque también son aislados, donde se le llama la famosa solitaria. Así que en el video que estamos viendo, un video sumamente impresionante, que podemos captar lo que es realmente la seguridad que conlleva a una cárcel. La seguridad con la que tienen que entrar los internos, donde absolutamente no entra nada. ¿A qué se debe esto? En El Salvador, en aquellos años, y en algunos países, siempre se alman motines. Y cada vez que esos motines están de manera eufórica, encuentran cuando hacen requisa, numerosas armas blancas y armas de fuego. ¿Cómo entran allí? ¿De qué forma acceden allí si no es con el permiso de las autoridades? En este caso, un ejemplo claro de cómo debe tener la seguridad un estado de la cárcel, es que no existe nada, absolutamente nada, con arma blanca que pueda entrar a esta cárcel extremadamente fortificada. Y esto es gracias al buen comportamiento de Nayib Bukele, aunque ha sido totalmente criticado por los derechos humanos internacionales, donde dicen que Nayib como presidente no puede tratar a los privados de libertad de esa manera. Donde se nota que de alguna forma le hacen pasar incluso hasta vergüenza, trasladándolos de un lugar a otro, de una manera, según Nayib Bukele, como ellos tratarían a sus presas en algún momento. Y es por esto que Nayib no le ha hecho caso a ninguna de las autoridades internacionales. Pero lo que queremos destacar es que por fin pudimos visualizar a través de muchos medios internacionales, cómo y de qué forma está estructurada esta excelente cárcel, que no es la más segura porque existe Alcatraz ubicada en Colorado. Allí esta cárcel está muy, muy asegurada, minado de militares por todos los lugares. Pero la relevancia que ha tomado esta cárcel como Hispanoamérica, como Latinoamérica y como América, pudimos visualizar en el video de qué manera puede arreglarse las cosas. Críticas han llovido sobre esta cárcel y sobre la forma de gobernar de Nayib Bukele. A muchos le gustan y a otros no, pero la forma de cómo hay que entrar en este lugar me ha dejado extremadamente perplejo porque no había visto cosas semejantes, por lo menos yo. Pero ¿a qué se debió esto? En marzo del 2022, el Congreso salvadoreño decretó a petición de Nayib Bukele un régimen de sección. Esa fue la salida que encontró el presidente al descenso que hacía el país a los infiernos de la criminalidad. Es significado en las calles donde perdieron la vida a 87 personas en apenas tres días. Así que el gobierno endureció la ley y este fue el resultado final. A la fecha son al menos 7 mil los liberados y al menos 72 mil encerrados. Usted tiene la última opinión, tiene la última palabra. ¿Qué le parece esta medida del presidente salvadoreño Nayib Bukele, quien ha sido duramente criticado por muchos, pero alabado por otros? Además, ¿qué le pareció este contenido? Ojalá y le haya gustado. Si se le gustó nuestro video de redacción que es opinando sobre algunas cosas del mundo entero, Si le gustó déjenos un like, si le gustó comente y si le gustó es su primera vez, suscríbase a este canal de YouTube, Joan Abreu el Posca, Joan el Posca, donde nosotros realizaremos videos, reacciones como este y ojalá ustedes nos sugieran de qué otro video o qué otra imagen o contenido ustedes quieren que nosotros reaccionemos en este canal. Hasta la próxima, esperándoles haya gustado. Si no, Dios los bendiga como quiera. Bye, bye. Bye.